Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharla en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el partido También las mujeres mueren Y yo quiero celebrar Quiero una última parranda Por ahí en mi celular Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fui una guerrilla fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despida al lado, no, no Quiero mi grupo norteño Y que sea todo lo noche Échense un trago por mí Y también un y otro toque Que acepto en la isla del pueblo La mujer de los huevotes A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre antes de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor, estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para revivir y gozar De lo mucho que triunfamos Ya me voy a otro concierto Voy a alcanzar con nada Un puerto tengo pendiente Por allá con su papá Baila, tibia y chaca También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última patata Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografía Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte la banda Cuenten por mi mariposa Aplaudanme con sus palmas Porque así es como se le da Cuando se muere una dama Y mi hermana lea mi carta Leer algunas cartas Que recibimos en mi correo electrónico Y así es como encontramos La historia De Denise Pantoja Ella quería Su familia quería Que yo fuera A visitarla Porque Porque era fanática mía Desde los 11 años de edad Porque le gustaba Porque le gustaba La chacalosa La madrina La reina de reyes Y me tocó un día De descanso Y yo quise ir A visitarla Los doctores Dijeron que Que no querían Que fuera Porque la medicina Que ella estaba tomando Le causaba amnesia Entonces Entonces si yo iba a verla A lo mejor No se iba a acordar Y esperaban Que ella se mejorara Para que yo pudiera verla Algo en mi corazón A mí me dijo Jenny estás descansando El sábado 27 Y es el día De cumpleaños De esa muchacha No le hagas caso A los doctores Fuimos Mi equipo y yo A visitar a Denise Al UCLA Medical Center El hospital Donde yo nací Y esa es la historia Que ustedes Acaban de ver Ayer recibimos Una llamada Antes El miércoles Recibimos una llamada De que ella estaba Muy grave Mi hermana Que está aquí presente Rosy Mi hermanita me dijo Vamos a Vamos a orar por ella I love you too baby Me too Me too Fuimos a cantarle Fuimos a hacer oración Y la dejamos en paz A Denise Ayer Ayer Mientras estábamos Con Don Chico En una entrevista Nos avisaron Que había fallecido Denise Y decidimos cantarle Estas siguientes canciones De miércoles Los dos primos Su familia Su familia Y sus amigos Me hicieron el honor De comprar Uno de los últimos boletos Comprar Uno de los últimos boletos Que quedaban Y están aquí presentes Arriba Gracias por acompañarnos Esto es para Denise Gracias por ver el video Ahora sí es como el sol En el mundo Solo el sol En el mundo Orando No me importa Si hay luz En el mundo Nada más Que te pierden Andando Y pasaron Mi vida Robando He pasado Mi vida Acomando Pero juro Que miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Amanecer con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Fue mi ojo Si me hace todo lo que tú llevas En el pecho De mi tranquilidad De flor Nada que ver con mi interverso La dorilla Sin tus uñas arañando de la espada Sin tus manos que destrujan Todo cambia Sin tu lengua pegando Mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrella de color rosa No, 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 no No hay estrella de color rosa No hay estrella de color rosa Tan mal Tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los pechones de tu pelo Negro fresco Tus caderas afiladas y escurridas Esa barra que rasmaba como liga Y tu sonrisa retorcida Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Todos aceleramos No, no, no No es la misma cosa No hay estrella de color rosa No hay estrella de color rosa Ambrosía salpicada De que queridos Hacer el amor No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el albenca La beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Por la vida Y sentir que es algo En la vida No hay estrella de color rosa Y ser un hombre Para que lo tengas Por la vida No hay estrella de color rosa No hay estrella de color rosa Y se alinegué una y otra vez, se quiera pedir que se contiene, comenzar a escuchar, que te haya ganado de pasar. Y si me cortan las cuchas, me levanta, no sé, que me da cualquier ave a la gente, y no ha ganado mal, si nadie me gusta. Y de otros momentos, y con chica, con chica, con chica, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!